Bueno, 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 ¿cómo anda, amigo gente? Espero que excelente. Bienvenidos otra vez al canal, volvemos con el Eno de Intes y Eno de Intes, daño crítico. Vamos a ver cómo nos va en este 1v1. Ok, ya empezamos bastante... porque nos toca contra... Ay, aún sabe. Veamos qué onda, ¿no? Jarabe de pala, fantasmal, desinvocación o corrección que juega en masa. 5 PA, pero me puedo curar muy bien, pero el alcance son 5, pero desinvocación mataría de 1 y son 4 PA. Complicada la situación, la verdad, no. La variante, torpeza no, vivacidad por si me placa alguna porquería por ahí. Después tengo que tener la variante... no, esta no. Había una variante que yo tenía que usar. No sé si usar corrupción, creo que me viene mil veces mejor. Cabe mencionar una cosita, vamos con todos Fussbulbys, sí, me la juego, no me importa nada. La última adquisición que tuve, que no sé hablar. Y me costó un huevo de la cara, así que vamos a aprovecharlo, ¿no? Si no me pegan se activa, si no, bueno, nos metemos un tiro a las bolas. Este guacho, ¿de qué es? Lo vamos a descubrir. Ok, va con las variantes, si no me equivoco, de las invocaciones o todo van así. Bueno, voy a cargar un poco los daños, así, de risas. No sé si tirarme Codicia. Se ve una, no me importa nada. Crítico de las pelotas, tenemos crítico al pedo, sinceramente. Y me voy a colocar tal que acá. No me llega la diagonal, eso me gusta. Ahora sí me llega la diagonal, pero le chupo un huevo, sinceramente. Ah, le chupo un huevo tremendo, ¿eh? No me pegue. Si no me pega, me pone muy feliz. Voy a ser muy sincero con ustedes. No me seas basura. ¡No, mi Volvys! La concha es... Me lo meto en el orto, literal, ¿eh? Empezamos así, empezamos fuerte el asunto. Le quedan 3 PA. No, no va a ser otra cosa que... Me quita... Uy, 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 esos PMs, esos PMs son peligrosos, ¿eh? Esos PMs no me gustan. El arco tengo 3 en diagonal, sí. Bueno. Creo que puedo... Sí, ¿por qué no? Una desinvocation. Pum, crítico. Me encanta. No tengo dominio, pero se aprovecha la codicia que me lancé el turno anterior. Mirá eso. Excelente. En un turno le bajamos, gracias al ébano, 2000 de vida. Está muy, muy bien. El tema es que, bueno, se va a empezar a curar la típica ratoneada. Si tuviera la variante de desinvocación, pegaba en masa y me chupaba un huevo, ¿no? Cabe mencionar eso, pero no pasará. Acá se cura el 4,89. Se queda ahí. Lo gracioso es eso. No le importa nada. Pero bueno. Uy, no me pegó. Sí, aumentaron mis daños. Me encanta lo que estoy viendo. Es decir que vamos a pegar... ¿Tenés algo a deshechizarte? Dominio del arma puede ser, ¿eh? Metemos aquí una desinvocation. Un arco de mil y pico crítico. Ahí está. Casi, pero bueno. Y una desinvocación. Excelente. 844. Me gusta lo que estoy viendo. Y ese arco es sin dominio del arma porque no me importa nada, sinceramente. Uy, 110 de vida. Pero dale. Ponele onda la vida. Te deshechicé eso. Lo bueno. Ah, vas de Dagas Ultimatum. Ah, va de Vudú. Cochino degenerado. Mirá vos, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Modo fiesta? ¿O te vas a poner un árbol para aplacarme? ¿O alguna de esas cosas raras? ¿Qué hacen ustedes? Cabe mencionar que todavía no me lancé mochila, ¿eh? Mirá cómo se cura la rata. Odio esa raza y la odiaré toda mi vida, sinceramente. Bueno. Terminamos el laburo. Si no me equivoco. Ahí está. Pum. Otro ébano. Me encanta lo que estoy viendo. Una fantasmal. Fantasmal. Y para tu casa, joven Sadi. El cual, no sé qué onda, pero bueno. Bien. Excelente. Comenzamos fuerte. Comenzamos bastante bien. ¿Qué set utilizo para la gente que siempre me pregunta? Aunque siempre es el mismo set. Tenemos amuleto boloceronte. Tres piezas que tenemos de bonus stats. Daños. Y vos decís, pero vas con 7 pemes. Literal. Voy con 7 porque con el bulbis daría igual si lo uso o no. Por eso normalmente tenía acá ya un púrpura. Este era mi set. Pero ahora como tengo bulbis, teóricamente tengo que modificar alguna pieza de acá. Posiblemente el anillo boloceronte va a volar. Y me voy a colocar otro anillo. ¿Cuál será? No sé. Ya voy a ver. La cosa es que puede ser que el daño aumente todavía un poquito más. Que no nos viene nada mal. Tenemos lanza de guerra. Está normal. Tendría que conseguir la exo resis. O capaz que esta conseguir la PM y acá colocarle otra cosa. No sé. Un anillareu supongo. Arco corrupto. Exo 2 resis fuego. Perfecto en resis crítica. Los daños y demás. Quadrifolio exopea. Me encanta tener este quadrifolio a exo. Porque me ahorro muchos anillos. En otro set cuando voy daño crítico. Yelmo de guerra. Capia de un dinos. Después por aquí cintro un vuelo. Over de vida. Lo tendría que modificar de nuevo porque está un poquito feo. El tema de daños. Pero bueno. Ahí va. Escarpes de guerra. Exo 2 resis fuego. Y lo oculto. Y los dos bugs que pueden ver. Aquí fuertemente. Ok. Cuando salga el siguiente combate. Estoy otra vez por acá. Gente así. Rapidito. Y fuerte. Y dura. La situación. Bueno. Siguiente combate contra Fonsacro. Uf. Uy. Creo que acá me voy a meter el Bulbis en el orto. Literal. Pero bueno. Voy a intentar a ver qué onda. Creo que me va a venir bien la variante. Corrección por el tema de poder curarme en masa en este combate. Vivacidad. Obvio. Suerte. Lo voy a guardar. Cofre. Regenerativo. Obvio. Y vamos a poner corrupción. Porque nos puede salvar la vida. Sinceramente. Bueno. Espero que no empiece el primero. Porque estamos en el orto. Si no. 3, 2, 1. Empieza. ¿No? Y Brescudo. Uy. No. No empieza primero. Me gusta lo que mis ojitos ven. Sinceramente. Bueno. Ahí va. Perfecto. Bien. Y codicia que no se lanzó. La concha bien de su madre. Me quería preparar ya para el siguiente turno. Meterle al poderoso Eva. Cosa que voy a hacer ahora. Da igual eso. Tiene 13% fuego. Me gusta lo que estoy viendo. Y raro que no haya colocado la espada. ¿Y por qué pienso que este desgraciado? Es de... Que si me voy para abajo. Sería el pedo. Así que voy a hacer asá. Voy a hacer asá. Voy a hacer asá. Y creo que voy a cargar un poco más. No puedo cargar el ébano cuerpo a cuerpo. Muy bien. Esto lo voy a dejar tal que acá. ¿Tenés avisal? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Te voy a dejar acá. La mochilita salvaje. Bien. El ébano. 296. Me gusta ese daño. Ya me tiré suerte. Porque si cambia le meto un arcazo. Que me lo como. Si es que no me pega. Claro está. Recién tenía el bullies activo. Pero venderme no era una opción. Sinceramente. Ay no. No me tirés eso. Por favor. No me seas cochino. Uy. Ivación. Le chupó un huevo. Tremendo. Ay. Tengo miedo. Se me está llenando el culo de preguntas. Sinceramente. Porque. Seguía esa poronga. Y es tipo dale. Ay no. El bullies. Cochino. Acá no tengo ángulo inexistente. De placa. Obvio que me voy a aplacar. Vamos a hacer a tal que asá. Tal que asá. Pumarcazo de 840. Y eso que tiene res y distancia. Bastante bien lo mío. Y bueno. Veamos que onda. La espada no me llega. Bueno. Si me llega. Me atrae. Y ahí me rompe bastante las bolas. Yo no tengo liberación. Pero tengo invocaciones para tener vivacidad y desplacarme. Teóricamente. Upa. Papi. ¿Qué te pasó? Estás a 400 de vida. Me gusta. Uy no le salió crítico. Qué buena suerte que tengo. Me acabo de ahorrar un daño bastante considerable. Pumarcazo. 1500 digo yo. 1500. 3, 2, 1. Ah. Ah. La maula. Eso pegó 700 con 3 PA. No me gusta nada lo que está pasando. Esto es eso. Le metemos el arquito. No sé si que no pasa nada. Si le quito el cáncer la verdad. La verdad que dar CPM ahora cuesta mucho más. Voy a poner acá. Bien los ébanos. Bien los ébanos. Haciendo su laburito ahí. Rompiendo las bolas básicamente. Este me va a agarrar. Me va a coger en un turno. O sea es obvio. Todos lo sabemos. Vos lo sabés. Yo lo sé. Todos estamos seguros de esa mierda. Se va a ganar una corrupción en 0, eh. Si se tira la evasión. Lo voy a... Uy boludo. No. 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 Qué poronga fue eso. Qué. Chupame la verga. Vos te vas con una corrupción más grande que tu cabeza, men. Impresionante. Literal, eh. Impresionante. Eh, 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 eh. Si, uno de estos. No, chabón. Qué poronga pasó ahí. ¿Eso es legal? Es la primera pregunta que tengo. Me acaba de pegar... 1.279. Uy, centila. Tengo miedo, eh. Estos bichos son peligrosos. Si se pone tal que acá, ahí sí que me jode la vida. O sea, justo esa diagonal que no la agarro ni queriendo. Apá. Se movió una. Si se mueve otra, ya no llega. Bueno. Me dio la diagonal, literal. Me gusta lo que veo. Es matar o morir, creo yo, eh. Creo que es matar o morir. ¡Mmm! ¡Ay, boludo! La cagoneo, la cagoneo de una. Que me chupe la verga. Te la cagoneo, chabón. Ay, se murió por Eva. No, menos mal. No, viste. Tenía centillante. No, soy un hijo de puta. No, boludo. Se me llenó el culo de preguntas cuando dije... Lanzo la yamilla, no la lanzo. ¿Qué le hacemos al asunto? Impresionante. Bueno, me gustó. Dos combates interesantes. Moviditos. Buen daño. Me gusta, me gusta. Ya saben, si quieren ver más de este joven eno. Viendo si podemos o no aprovechar ese bulbis. Que creo que sí lo pudimos aprovechar contra este muñeco en este turno tan importante. Recuerden una cantidad de me gusta suculenta. Algún que otro comentario si querés decirme algo. Te mando un beso enorme. Que tengas un muy buen día. Una muy buena semana. Y nos estaríamos viendo en la próxima. Adiós.